y ahora toca marea muerta dale tú sabrás todo el día que lo veis, yo no veo nada yo solo veo creo que encima querrá un grande ya yo hoy no sé si puedo si me da la vida ya tendrán que abandonar la seguridad de su embarcación no, no, esto es salir del barco ah pechuga de pago a la plancha y cardo en salsa de que es azul no sé, no he comido cardo nunca creo ¿dónde está mi mi ratón? vale ok entonces vamos para allá ok, voy a buscar la brecha uy, que suena no te vas a comer a ti misma, ¿no? pero que chiste más malo de un prof me ha vuelto a la hostia o sea, me encantaría decirte que ok, pero brecha de esta yo tampoco lo sé yo miro no sé caso pero aquí no tiene pinta de ver absolutamente nada si el reflejo de mi personalidad mierda pura vaya tela hoy mira por ahí no hay nada no si he mirado en el restaurante ese y yo no he visto nada joder de primer para toda hostia prince lo hace bien vamos allí voy a hacer una speed run puede a mí no me parece mal y a tiro hecho venga que alguien me eche una mano por favor o es que no puedo para mí nada 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 pero ha ha venido a es que no podía cuando la carga de brecha pues por sí hostia que hay otro ahí ten cuidado que hay una torreta a la derecha no me queda mucha dónde estás desactivando la torreta de ésta de echar un ojo siempre están como por la vez nuestra ok como el tomboy de madre mía el tomboy no es que está en el otro lado para que ya ha ido pirámide para allá y subido y todo lo que estamos atrás nosotros yo y el voto estoy aquí venga no es por las caderas un subfusil de primaria un botiquín pues mí cogete ese botiquín aquí aquí hay uno no sé dónde está este hombre aquí estamos aquí todos y por qué estáis ahí abajo oigo un bicho y no sé dónde vamos para arriba arriba hay munición vamos munición bien vamos para allá ¿no? vamos ah no es un nada voy a echar un ojo aquí detrás lo que sé porque nunca se sabe nadie tiene brecha ¿no? pues come on venga oh oh estoy quiet sí y coge y pero yo le doy yo disparo a los estos y a tomar por culo sí pero lo primero que ha dicho es en plan como no a ver no digo lo mismo hay algo no 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 espero que sepas que quien ha disparado al señor ese grande también se oyó bueno bueno venga vamos nos tiremos a las flores todos hay algo aquí oh fuck ay 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 claro se va tan lejos a ver mete un poco de espacio y tal a ver a ver a ver a ver a ver venga 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 ay que no se puede saltar o sea no puede saltar el quitamiedos sabes o sea no puede lanzarse de un este pero no puede saltar el quitamiedos porque joder hay recarga de que pero no necesito de hecho no las estoy usando sabes es un puto desastre eh dame la cara, dale en la cara iu yo mirar por aqui eh iu y le puedes dar en la cara al bicho ¿donde estas? iiii dándole en la cara antes que le dé la cara joder No, no hay un poquito de nada, ya, 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 ya había, sí, ya lo vi limpia el tof cuando quieras Estoy llegando ¿Quiere dar el botón? Yo, 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 ya está, ya está ¡Ah! No puede relajarse uno No, porque este era defender A ver, creo que si voy a ponerlo aquí mismo porque no estoy muy segura de dónde poner Para mí, o sea, no he encontrado ninguno No, yo he puesto varias No, por fin he encontrado No creo que no voy a coger el rifle, pero aquí no hay absolutamente nada más ¿Dónde está? Ok, ok ¿Dónde está? ¿El qué? El screamer Ya, ya está, ya está muerto Lo que voy a entrar dentro Lo puedo poner ahí ¿O parece ser que sí? Pues mira, me pongo las dos torretas ahí a tomar por culo Mira, por aquí Ya está Lo estoy mirando para arriba Hay que darle a algo, ¿verdad? Sí, sí, ready, bien Dame un fin ¡Eyes, por aquí! Aquí hay un... Ninguno tenemos carga de brecha, ¿verdad? No Brecha de carga Ah, cargada de brecha ¡Te doy, te doy! ¡Ah, gente ahí! ¡Pobrecitos! A ver, que no sé ni por dónde vienen Ni... ¡Estoy en milagre! Mira, por ahí No había un... ¡Ah, no, 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 no! ¿Dónde vienen? Espera, voy ¡Voy! ¡Yo tengo la arma de blanco! ¡Tengo la... La esta de bengalas ¿Sabes? ¿Para qué se usaba? ¡Ah! Poner para marcar La horda, claro Pero creo que ahora mismo, ¿no? ¿O qué? Bueno, a lo mejor Muy pronto, a lo mejor, no sé Usala Usala Cuando tú veas oportuno la usar ¡Hala! Aunque ahora hay muy pocos zombies Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está ahí ¿Hay mucho? No sé No estoy ahí ahora mismo Yo no veo mucho ahora mismo Yo es que tengo un lío aquí dentro En un hospital Para llegar a los sitios ¿Cómo he llegado hasta aquí yo? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Dónde estaba el scrimer? ¡Coño! Yo que esté No está ahí Está Le veo marcado Lo mejor es aquí En esta zona Proteger civiles ¿Dónde están? Ahí dentro No, es por abajo Ya Sí O sea Ya está La defensa O sea El este eléctrico Elimina ¿Dónde? Ah, están por detrás Ahí Corre Y le doy a El que es arriba Para mí es un laberinto esto De verdad ¿Cómo puedo usarla? No lo lanzando Sin más ¿Pero cómo? Es que no recuerdo Cómo es ¿Sabes? Yo tampoco me acuerdo Ahora mismo La verdad Vale ¿Va a salir la ametralladora? ¿Sí o no? ¿O ella? ¿El qué? Vale Sí, sí, sí Ok No sé A ver Porque yo veo Que lo tengo ahí Me voy a curar Ok Necesito Curarme Un momento No, no, no 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 sé ¿Cómo era? Ahora Yo quería curarme Ahora Está bien Vale Ya la tengo Dios Voy a morir ¿Sí? Hay mucho lío Hoy No, no hay mucho lío Pero ya estoy bien Estoy bien Gracias a Ángel Yo que solo quería curarme Pero mucho Mucho Para la punta Mucha gente Está bien Trabajar. 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 ¿Dónde está el puto Grimmel? Trabajar. Utilizar pengas para marcar la horda. Sí, ¿dónde es? ¿Dónde están? Pues no sé, mira afuera. Bueno, es una horda, supongo. Ahora. ¿Sí? Sí, ahí, no sé cómo me la he puesto, que me la he puesto hace un momento. Ah, ya no sé, volver a ponérmela. Ahora. Zona de evacuación. Claro. Voy, voy, voy. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué? Vale. A tomar por el... ¿Qué he dicho antes? ¡Jopetas! Ya. Tomar por el culo. Sí. He dicho que iba a decir menos tacos. ¡Jopetas! Una escopeta, no. ¡Jopetas, jopetas! A mí me dieron a elegir entre comer lo que sea. ¿Sabes qué? Un burrito. ¡Pedijo el burrito! ¡Pedijo el burrito! Lo mismo me hago... Me acabo de ir cansando, ¿sabes? A la larga, pero elegiría el burrito. Lo mismo me hago mac and cheese, que sé que no es lo mejor para cenar, ¿no? Tanto carbohidratos, pero bueno. Venga. Hasta luego, gracias por las suscripciones, gracias por habernos visto. Hasta mañana. Gracias. Bye.